Intag es agua, y el agua es vida. En el mundo entero, la mega minería pone en grave riesgo la vida. En el mundo entero, amenaza el derecho de las comunidades a vivir en un ambiente sano, con acceso a agua de calidad y productos sanos de la madre tierra. El proyecto Yurimagua acabará con el equilibrio de la vida de todas las comunidades. Señores jueces de la Corte Provincial de Imbabura, demandamos justicia para Intag. El pueblo que lucha contra la explotación, cuida el patrimonio que me ha dejado el sol.